Música Se mete en el área, la termina picando, está el primero ¡Gol! De Uruguay, de Callejo, llegó ese señor Frentazo bárbaro, llegó por el segundo palo, frentazo abajo Peleador, entrega bien la pelota Viene vuelta de Ibarra, es buena para Callejo, no puede rematarlo De otra mano, sí Afuera, sí Porque el once, trasaba la historia y se venía Se iba de cara, se iba de cara al gol El mío fue el tranco, Renzo, encaraba bien Callejo para jugar como media punta, como delantero por afuera Se mueve por todos los puestos de lo que sería un volanteo ofensivo El hombre que jugaba en Gimnasia de Jujuy en Colón Callejo para definir por la revancha, Callejo Sí, golazo Lo hizo el pibe Facundo Callejo Golazo, eh, golazo de este pibe Un jugador con mucha experiencia El termómetro en la mitad de la cancha, manejando los hilos Centro de Viene Jara Señores, hay tiros de gina, llegó el Bois Después de esa aparición Buena pared y el centro para buscar La diestra de Callejo para reponer El centro de Callejo que venía El Parra Gran centro de Callejo, la cabeza de Parra Qué buen centro tiene Callejo Cabezón, eh Viene Espeche por el medio Parra, el centro de Espeche Parra pasó, o sea Lo tuvo Callejo, una buena combinación del Albo Está muy metido Callejo, el revulsivo que tiene el Albo Muy bien Velasco A puro reflejo evita el primero del Bois Bustos la levantó Jara la tocó Se vino con todo Callejo Viene Callejo, cayó Callejo La falta fue de Correa El tiro libre será para el Albo Y tarjetita por el aire La hizo muy bien Callejo Muy buena acción individual Acá se viene el 9 Callejo la liberó a la derecha Linda para Martínez Buena por Facundo, sigue Parra Lo van a buscar a Callejo Atención Callejo al arco Le desma, le desma, le desma Atención que se viene por afuera Callejo Le va a comer la espalda a Aguirre Se mete Callejo Rebató El tiro de Callejo Le comió la espalda a Aguirre Б� Le desma, le desma, le desma 9 Arco Rebató Gracias.